porque ocupamos bastante agua y no tenemos agua hay mucha agua que se gasta aquí para la limpieza del piso pero el punto es que no hemos hecho la piscina de arena o la caja de arena porque si queda en el presupuesto hacerla pero pues la verdad no la hemos hecho y va a ser aquí bueno va a ser un va a ser como un cuadro en donde se va a tirar arena y se la va a proteger tal como hay en el patio atrás yo creo que muchos han visto lo que lo que hay entonces bueno todo absolutamente todo aunque la idea no era que aquí hayan perros en este patio en este patio no iban a haber perros no debería haber ninguno pero pues hay muchos perros precisamente porque hay muchos perros y porque no me gusta tenerlos allá allá los perros no tienen el problema de que se andan haciendo pipí yo popó vengan acá miren de hecho son son las 9 bueno 9 y media empezamos a limpiar pero miren acá no pasa esto miren ahí están acostados todos pero pues allá miren no está sucio no hay popó no hay popó precisamente porque este ellos tienen su lugar donde hacer allá y esta zona de aquí solamente iba a quedar libre no iban a ver más perros porque después se necesitaba hacer más áreas de mantenimiento más áreas de este más oficinas porque la idea no es sólo tener un patio general para rescatar a todos los animalitos que puedan entrar entonces pues estamos limpiando y miren miren un enlace general de todo lo que lo que estamos limpiando y bueno sólo labradora que le guste el agua labradora no deberías estar aquí pero bueno la parte de allá se está seca para que ellos estén allá entonces voy a tirar más agua labradora le mojo los piecitos labradora para allá quieres agua voy termino acá a ver por eso se gasta mucha agua y creo yo que va a llegar el punto en el que vamos a necesitar una planta de agua y ahora sí me toca restregar a mí yo lo hago ¿qué pasó? ¿por qué no? y la cantidad de pelos que se recoge es increíble para acá miren el agua voy a sacar el pelo por acá miren la cantidad de pelos que se recoge es increíble de un lado falta de otro lado pero bueno ya no vamos a enfocar eso y eso es todo limpien y limpien las casas donde están sus perros también que esto sirva también de ejemplo para que ustedes tengan limpio no digo que no lo tengan pero aquellos quienes no los hacen porque créanme yo sí sé de personas que que conozco que incluso son amigos míos y sé que no tienen tan limpio el lugar donde están sus perros por pereza por falta de tiempo o etcétera pero limpien el lugar donde sus perros están porque pues no es sano ni saludable que esté sucio no sino aún no que bueno